¿Qué es el puente de la ciudad de Quilmes? Yo me crié en el barrio, nací acá, mi papá, mi abuelo, fueron del lado de Quilmes los primeros fundadores. Siempre recorrimos lo que es la zona, desde allá del puente, todo para acá, y el puente no existía hace muchos años. Después de muchos años los vecinos que empezaron a poblar esta zona hicieron el primer puente. Con el transcurso de los años el puente fue perdiendo las inundaciones, la crecida del arroyo, la utilidad. Hubo pérdidas de vida también por las crecidas del arroyo y era necesario. Nos ha pasado que se cayó una tormenta a dos o tres de la tarde y se inundó todo. Y es terrible inundarse porque perdés todo, la inundación extrae todo, porque el arroyo está muy contaminado. Cuando uno le sale a trabajar y te agarra una lluvia fuerte, está en tu trabajo y está pensando que si subió o no subió el arroyo. Y uno no puede dejar el trabajo para venir a levantar sus cosas porque siempre el agua nos llega a todo en las casas. Y es muy complicado el arroyo o la piedra. Las lluvias fueron cada vez más intensas y la zona se inundaba mucho al punto tal que la gente tenía negada la calle para poder acceder a sus hogares y la cruzaba igual. Y entonces lamentablemente así se produjeron varias muertes queriendo cruzar este puente. Y eso nos movió mucho como para poder sumarnos a una lucha que los vecinos venían empujando hace muchos años de querer reconstruir este puente. Ingeniería Sin Fronteras, gracias a ellos, nos unió. Ellos se encargaron de hacer todos los planos, los proyectos de cómo se iba a hacer el puente. Y nosotros todos pusimos de alguna u otra manera nuestro granito de adenina. Y de ahí me fui sumando, me fui sumando de a poquito y cada vez más empezamos con la base y uno sabe lo que era, tumbar todo eso, hacer los hierro, cortar. Todos los sábados se armaba un equipo nuevo acá, entre vecinos y vecinas y lo más rico de eso era que era muy dinámico. Era un equipo grande, pero no era todos los sábados, no éramos los mismos. Además fue un gran alivio porque nuestro hermano falleció acá en el puente. Y cuando escuchamos que lo iban a arreglar, nos dio la gana de ayudarla. Así que nos dio un reánimo para hacerlo, para que ya no haya más accidentes, más inundaciones. Ahora que el puente está levantado, ya nos podemos sentir libres. La verdad es que necesitamos un orgullo grande, entre todos pusimos esmero, esfuerzo. Hemos laburado bajo sol, pulmón, hasta tardes, muchas horas. Sabemos que es la hora de mucha gente, de mucho dolor y de mucha pelea. Tuvieron que pasar más de ocho años desde la muerte de mi hijo para que esto hoy esté casi completamente concluido. Siempre uno está pensando en lo que uno necesita, en lo que uno quiere hacer para sí mismo. Y hacer algo que nos beneficie a todos, eso no tiene precio. Y ahí lo vi de vuelta que está la soledad. Solo que hay que buscar el motivo para que salga la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!